Música Siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción En el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos en ti Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mi Mirar a sus ojos serenos y tiernos, lo que dicha tan grande sería para mi Música Oh quisiera saber como era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo Inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor Mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor No creo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe Música Oh aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como de él Música Oh aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es No creo, no creo, en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor, muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Aleluya, aleluya, oh veré su rostro, si Dios, oh veré a Jesús tal como es, oh aleluya, si Dios, te veré, si yo te veré, oh si Dios, veré a Jesús. Tal como es, oh aleluya, 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 oh veré su rostro, si Dios, te veré, si Dios, veré a Jesús tal como es. Aleluya, 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 si Dios, te veré, si Dios, veré a Jesús tal como es. Amén